Este es el botón de play de 100 millones de suscriptores de MrBeast y en este video voy a tratar de enviarlo al espacio. Y MrBeast no tiene idea. Espero no romperlo. Bien, encontré una compañía que creo que nos podrá ayudar. Trabajaron con youtubers como Nico Milana y Logan Paul. Los ayudaron a enviar cosas al espacio usando globos especiales de gran altitud. Así que los llamaré y arreglaré un encuentro. Un par de días después me dirigí a las oficinas de Sentin to Space para poder discutir mi plan con el equipo y les expliqué la oportunidad que me dio MrBeast. Él me dijo que podía hacer lo que quiera, así que quiero enviarlo al espacio. El equipo me dijo que en 2018 ayudaron a otro youtuber enviando un botón plateado al espacio, pero un botón de 100 millones es mucho más pesado y por lo tanto es más difícil. En este punto el premio de 100 millones de MrBeast aún estaba del otro lado del mundo a salvo en su estudio, pero porque estos chicos necesitaban saber el peso y la dimensión exacta del premio antes de poder confirmar si la misión siquiera es posible, traje un reemplazo. Por suerte para ustedes chicos, tengo varios botones de play de 100 millones de suscriptores tirados por ahí. Bien, este es de PewDiePie. Sonó pesado. Les pasé el premio de PewDiePie y todos estaban muy preocupados por lo pesado que es. Oh por Dios. Y tampoco tenía ni idea de cómo asegurarlo al globo sin dañar algo. Nunca estuve tan emocionado y nervioso al mismo tiempo. Debo recordarles que MrBeast me prestó su premio por solamente dos días, pero toma semanas construir la infraestructura y la tecnología que requiere enviar algo a miles de kilómetros de altura. Así que si el botón de play de PewDiePie fabricado y presentado en 2019 no es exactamente del mismo peso y tamaño que el premio de 100 millones de MrBeast fabricado 3 años después, esta misión va a fallar. Dejé el premio de PewDiePie con el equipo para que puedan comenzar a planificar cómo rayos van a asegurarlo. Se me ocurrió una idea increíble para confirmar que los dos botones son del mismo tamaño. Le escribí en secreto a Chandler, amigo de MrBeast, y le pedí que pese el premio sin decirle a Jimmy. Si me responde y pesa básicamente igual que el premio de PewDiePie, tenemos luz verde. Mientras esperaba por la respuesta de Chandler, Sent into Space diseñó y comenzó a fabricar una estructura de fibra de carbono que rodeará al premio con unas ventanas a ambos lados para que aún se pueda ver sin arriesgar que nada se rayo rompa. ¡Chandler me acaba de responder! Él dice... De acuerdo, bro. Gracias, Chandler. Él dice que son 8.4 kilogramos, pero también envió un lindo video de todos los premios puestos juntos. Es lindo, ¿cierto? Gracias, Chandler. Pero sí, 8.4 kilogramos es básicamente el mismo peso que obtuve del premio de PewDiePie. Así que supongo que significa que estamos listos. Esto fue bueno para el proyecto, sin embargo me dijeron en ese momento que esta cosa está tan cerca del límite legal de peso que necesitaríamos un globo de 9 metros de ancho para poder levantarla. Y como era de esperar, cualquier tipo de viento hace que manejar un globo de 9 metros de ancho sea difícil. Naturalmente concluimos que lo mejor que podemos hacer era rentar un hangar de aviones real para poder llenar los globos dentro y luego soltarlos cuando estemos listos. Al parecer hay un hangar en Gales que está disponible. Yo nunca antes alquilé un hangar Gales de 60 metros para un video, pero debería estar bien, sin contar grandes eventos globales que se entrometan. Hace un momento, el palacio de Buckingham anunció la muerte de su majestad, la reina Isabel II. Quizá te preguntes, Jack, ¿qué tiene que ver la muerte de la reina con que tú envíes el botón de Mr. Vista al espacio? Hay muchos líderes importantes de otros países polando al Reino Unido para dar el pésame y esto causó que todo lo relacionado a aviación esté retrasado unas dos semanas, lo que es una pesadilla para mí. Porque mañana estoy viajando a Londres para retirar el botón de play de 100 millones de Mr. Vista y solo lo tendré por dos días. Le rogué al equipo de Mr. Vista que me lo presten un tiempo más y accedieron a regañadientes. El premio está ahora en camino hacia mí, así que tomaré un tren hacia Londres para buscarlo. Me lo dio un conocido de Jimmy llamado Franklin. Es muy pesado. Sí. Así que lo puse en mi mochila y me largué de allí. Bien, 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 lo tenemos, lo tenemos. Ok, finalmente llegó el botón de play de 100 millones de Mr. Vista y finalmente puedo confirmar que es del mismo tamaño que el botón de play de 100 millones de PewDiePie. Así que en 11 días estaré viajando hacia Gales y estaré enviando esta cosa al espacio. Con suerte nada más saldrá mal. Uno de los huracanes de septiembre más fuertes en décadas golpeará a Estados Unidos. Quizá estés pensando, Jack, ¿qué tiene que ver un terrible huracán en Florida contigo atando un botón de play a un globo en Gales? Bueno, las secuelas del huracanían están atravesando el océano Atlántico. Y aunque aquí ni se acercan a las terribles condiciones de Florida, aún hace que el Reino Unido esté ventoso. La gente del espacio me dijo que ellos normalmente apuntan a velocidades de vientos de unos 8 kilómetros por hora. Actualmente, para el día que planeamos lanzar, están proyectados 65 kilómetros por hora. Ok. Y ya estoy recibiendo mensajes del equipo de Mr. Beast preguntando si pueden llevarse el premio antes de que dejen Londres. Tuve una reunión de emergencia con el líder del proyecto, el Dr. Chris, y ellos analizaron todas las posibles rutas del vuelo durante la tormenta y me dio unas noticias muy alarmantes. Quizá tenemos un día para hacer esto. Bien. Un día. Un día para hacer esto. ¡Oh, por Dios! Normalmente con este tipo de proyectos de aviación quisieras dejar una semana libre. Por si llegas allí y está ventoso, dirás, bueno, lo intentamos mañana. Pero para nosotros, debido a las tormentas tropicales, que Mr. Beast necesita su premio de vuelta y la monarca más longeva literalmente muriendo, tenemos un solo día para hacer esto. ¡Un día! Así que partimos hacia nuestro hangar de aviones en Gales. Más nos acercamos, peor parece ser el clima. ¡Hola! ¡Estamos en Gales ahora! ¡La tormenta está empeorando! ¡Cada segundo! Pero mañana, a las 7 am, enviaremos uno de los motores de Play más valiosos del mundo, ¡al espacio! Así que mientras Mr. Beast le regalaba su jet privado a youtubers británicos, yo estaba siéndome amigo de los Galeses y teniendo una crisis mental en un tráiler. Este video se me fue de las manos. Así que mañana, a las 4.30 am, Becky y yo conduciremos una hora y media hasta el hangar de aviones. Porque a las 7 am es cuando el viento estará más calmo. ¡Aún estará a 40 kilómetros por hora! Es más del doble del límite normal con que la gente de Send Into Space envía cosas al espacio. Pero como Mr. Beast necesita su botón de Play de regreso, ¡lo enviaremos de todos modos esperándolo mejor! ¡No puedo creer que lo enviemos al espacio durante las secuelas de un huracán! ¡Y Mr. Beast ni siquiera tiene idea de esto! ¿Me hubiese dicho que no si supiese lo que quiero hacer con su botón? Send Into Space tenía todo listo y también estaban en camino a Gales monitoreando las proyecciones del clima, así que lo único que puedo hacer ahora es dormir. Muy bien, la alarma sonará a las 4 de mañana a la mañana. Buenas noches a todos. Buenos días, dormilones. Aún era de noche, pero debíamos comenzar nuestro viaje. Son las 5 am, nos falta cerca de una hora de viaje antes de llegar al centro aeroespacial. Y entonces será finalmente hora de enviar este botón de Play a la estratosfera. Llegar al hangar fue muy surreal, nunca antes hice un video de esta escala. Oh por Dios, como si esto fuese para nosotros. Mientras llegaba el resto del equipo yo estaba nervioso por lo que podía salir mal. Mientras bebía mi té me visualizaba teniendo que escribirle al youtuber más importante del planeta para informarle que rompí la posesión invaluable que me confió. Pero el diamante rojo ahora estaba asegurado con su plataforma, listo para embarcar en un viaje que la mayoría de los humanos nunca experimentarán. Mientras el sol salía por detrás de las montañas de Snowdonia, el equipo comenzaba a preparar el globo para ser inflado. A cruzar los dedos para que no colisione de inmediato con ese Peugeot, por ejemplo. ¿Es un Peugeot? El globo fue lentamente llenado con hidrógeno. Todo lo que podía hacer ahora era quitarme del medio y mirar como esta cosa singular con forma de escroto al revés se materializaba frente a mí. Treinta minutos después todo estaba listo. Debido a la fuerza del viento y al tamaño del globo se necesitaron cinco de nosotros para maniobrarlo. Yo estaba muy nervioso mientras comenzamos la marcha final. Tuve el trabajo más importante que era aferrarme a la punta misma del globo. Y con eso me refiero a que sostuve sin sentido el final del globo que otras dos personas físicamente más fuertes y más calificadas ya estaban sosteniendo con seguridad para que parezca que estuve haciendo algo útil. Pero eso no importaba porque este era nuestro momento. Tres meses de calcular logística, ingeniería física, viajes de globo, superar obstáculos que nadie hubiese esperado. Y todo se resumía a esto. ¿Bien, listo? Sí. Tres, dos, uno. ¡Por Dios! ¡Ahí va! ¡Miren cómo sube! El lanzamiento oficial fue un éxito. Esto merece muchos choques de puños con todos. ¿Y allí va? ¿Qué está haciendo allí? En pocos segundos el premio ya estaba a cientos de metros de altura. La línea costera de Gal es reflejada en el botón de play mientras nada más que un punto blanco se podía ver desde tierra firme. Pero esta misión estaba lejos de terminar. El premio no viajaba recto. El viento lo llevaba hacia el este rápido. Si nada sale mal, nuestras proyecciones climáticas suponen que viajará a 185 kilómetros en solo un par de horas. Becky y yo no llegaríamos a tiempo, así que tenemos un equipo de recuperación ya en camino, rastreando el premio con localización precisa mientras viajan. A 5.000 metros en el aire, emergemos sobre las nubes. Un lugar donde el clima miserable del Reino Unido ya no importa. El sol sin obstrucción brilla sobre el cristal Baccarat por primera vez. Mientras tanto, como nos tienen cubiertos, Becky y yo decidimos volver a nuestro tráiler. Ey, recién nos vamos del hangar de aviones. Nada importante. El botón de play de Mr. Beast está yendo en este momento a la estratosfera para alcanzar una altitud máxima de unos 31.000 kilómetros. ¿Puedo conducir por aquí? ¿No estoy en la pista? ¿No nos atropellará un avión? ¿Cómo nos vamos? El premio continuaba subiendo mientras superábamos la altura del monte Everest. Oficialmente dejamos la tropósfera a una altura de 10.000 metros. La repentina baja de temperatura causa que el lente se empañe. El cielo comienza a oscurecerse y la curvatura de la tierra se vuelve visible. El equipo de recuperación comienza a acercarse a la localización de aterrizaje y yo comienzo a acercarme a unas papas de McDonald's. Mientras tanto, a 30.000 metros de distancia, el premio de Mr. Beast está completamente sumergido en la estratosfera terrestre. Finalmente alcanzamos el borde del espacio. Y entonces, mientras le conseguía a Jimmy un nuevo fondo de pantalla a una altura máxima de 34.245 metros, el globo climático explota. Este premio invaluable comienza la caída hacia la tierra a una velocidad de casi 300 kilómetros por hora. El equipo de recuperación corre tan rápido como puede. Mientras yo celebro un duro día de trabajo con un McCombo. Debido a restricciones técnicas, la caída completa no fue grabada por la cámara de a bordo. Pero una vez que el premio regresó a la atmósfera, el paracaídas se abrió y flotó a salvo bajando a unos 12 kilómetros por hora, aterrizando aquí, a las afueras de Stockholm Trent. ¡El premio fue exitosamente recuperado! ¡Esto merece unos choques de manos bien realizados! Este viaje notable ha terminado. El premio terminó cubierto de hielo. Pero la pregunta es, ¿envié el botón de play de MrBeast y lo recuperé sin dañarlo? Bueno, sí lo hice. Este pertenece al de PewDiePie. El botón de play está completamente bien. ¡Ni un daño! ¡Enviamos el botón de play de 100 millones de MrBeast! ¡No es fácil! ¡Casi me caigo! Oh, por Dios, imaginen si lo hubiese soltado. Este video, por supuesto, no podría haber sido posible sin la gente trabajadora de Send Into Space. Están muy cerca de los 100,000 suscriptores, así que vayan a suscribirse. Cuando lo consigan, obviamente, van a enviar su botón de play plateado al espacio. También muchas gracias a ti, Becky, por editar todo este video y ayudarme a grabar mucho de él y acompañarme a lo largo de todo este viaje. Finalmente, gracias a este amigo, MrBeast. Él no necesitaba contactarse conmigo, no necesita mi publicidad, así que el hecho de que me diese una oportunidad como esta es solo increíble. Gracias por ver. Suscríbete. ¡Mua!